los vídeos acerca de cómo revivir una batería de carro son falsos una batería de carro no se puede reparar una vez que llegó al final de su vida útil con ningún método casero ya sea usando limón carbonato agua mineral epsom sal o lo que sea lo más cercano a una reparación de batería es cuando le dan mantenimiento a las celdas rellenando las con líquido para baterías que es ese amarillo que vemos ahí se rellenan arriba de un centímetro sobre las placas y después se les da una carga lenta a 2 amperios pero sólo si se encuentra dentro de su periodo de vida útil si ya acabó su periodo de vida útil no hay manera ni ésta le serviría entonces sus no es el canal